Evaluación de un punto crítico de acumulación de residuos sólidos en el distrito de La Vitoria. El presente trabajo ha sido realizado por el estudiante Jorge Álvarez Oré para el curso de saneamiento ambiental 2 de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que es dirigido por el ingeniero Marco Ramírez. Objetivos. Los objetivos de este trabajo de investigación, en general, es determinar y evaluar un punto crítico de acumulación de residuos sólidos en el distrito de La Vitoria. Específicamente, primero, se determinará el volumen aproximado de residuos sólidos generados en tres días consecutivos, tanto en la mañana, tarde como en la noche. Luego, se identificará la fuente de generación de este residuo a través de encuestas. Finalmente, identificaremos las características de residuos sólidos acumulados. Localización y descripción del área de estudio. El presente estudio se realizó en el distrito de La Vitoria, que se ubica en la provincia y regiones de línea metropolitana. Específicamente, se realizó en el cruce de la avenida Palermo con la avenida México, en las coordenadas que ven acá. Definiciones Para el presente estudio, se necesita conocer estas dos definiciones básicas. La primera es sobre residuos sólidos. Se dice, son todos aquellos materiales sólidos y semisólidos que resultan en actividad del hombre y de la sociedad y que se desechan por considerarlos como inútiles o sin valor para detenerlos. Puntos críticos Es la acumulación permanente de residuos sólidos en puntos específicos de la localidad, convirtiéndose en un foco de transmisión de enfermedades y generando malestar en los vecinos, las autoridades y sus visitantes. Ahí podemos observar dos imágenes que describen lo que es residuos sólidos y puntos críticos. Metodología, trabajo de campo y gabinete Se inspeccionó el lugar por tres días consecutivos, tres veces al día, a las 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Se tomaron fotografías del lugar, se apuntó en una libreta todo lo observado y se realizó una encuesta a los vecinos de la zona. Luego con estos datos se recopilaron y se procesaron en el gabinete. La secuesta constaba de 6 preguntas y se encuestó a 10 vecinos. Principalmente estas encuestas se realizaron para la identificación de la principal fuente de residuos sólidos. El resultado de las encuestas La primera pregunta ¿Qué opinión le merece la presencia de basura acumulada alrededor o cerca de su vivienda? La gran mayoría de los encuestrados dijo que daba mal aspecto a la zona. En segundo lugar, menciona que es un problema muy frecuente y difícil de resolver. ¿Quién o quiénes son los que generan estos problemas? En su gran mayoría dijeron que fueron los comerciantes de la zona, ya que la zona presenta restaurantes y puestos de comillas al paso, que dejan sus residuos cada cierta hora en ese punto crítico. ¿Cuál es la frecuencia de servicio de recolección de residuos sólidos? En un 40% dijeron que era diario, mientras que otro 40% dijeron que era interdiario. ¿A qué hora se acumula más basura? En la mayoría contestó que se recoge la zona de la noche. ¿Qué medidas se deberán tomar para evitar este problema? La mayoría de los vecinos considera que debería tomarse multas para lo que arrojan la basura en horas no establecidas. Otros, en cambio, dicen que debería mejorar el servicio y traer más camiones de conectores más frecuentemente. ¿Qué puede hacer usted para revertir esta situación? La mayoría de los encuestados mencionó que mi vecino no se encarga del tema, que los vecinos se encargan del tema ya que ellos son los que lo votan. Ya que en realidad serían los comercios que están ahí que lo votan los residuos sólidos cada hora, mientras que los vecinos normalmente lo arrojan solo una vez al día. Un 30% mencionó que no saber o no opinar sobre esta respuesta. Pregunto. Acá se tiene el cuadro resumen de las mediciones al punto crítico. Se hizo una medición a un resumo de largo, ancho y alto para obtener el volumen. Como se aprecia, en el primer día hubo más volúmenes que los otros días. También se aprecia que en la hora de la noche es donde hay más acumulaciones de residuos sólidos. Descripción de la problemática actual. Problemática social. La presencia del punto crítico deja una mala imagen a la urbanización, que es la urbanización de Balconcillo de la Vitoria. Este punto crítico atrae a perros carrijeros en busca de comida y a los segregadores en busca de chatarra. El recoge de residuos sólidos es ineficiente. Se genera mucho más de lo que se recoge al día. Pero esto solo sucede en los alrededores de este punto crítico. Ya que en unas cuerdas arañas, donde no hay restaurante, no hay comercio, no se nota la presencia de algún punto crítico notable. Problemática ambiental. Este punto crítico genera malos olores en los alrededores, así como presencia de moscas, insectos y roedores. También se considera un foco de enfermedades infecciosas. Descripción e identificación de principales impactos. La presencia de segregadores esporáricos que no son de la zona que buscan algún tipo de chatarra en los desperdicios para después venderlo. Esto puede resultar ciertamente peligroso. No es un impacto ambiental propiamente dicho, pero sí es una consecuencia de la mala gestión de residuos sólidos por parte de las autoridades locales. También otro impacto es la presencia de perros que rompen la bolsa para las materias orgánicas interiores para después comérselos. Dejando todos los residuos desperdigados en el suelo. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Los volúes aproximados de residuos sólidos acumulados en el punto crítico son 1.888 m³ en promedio diario. Tienen los valores diarios de 2.834, 1.962 y 0.868 m³. Las posibles causas de la sobreacumulación de residuos sólidos en el punto, según los encuestados, son los restaurantes y puestos de comida al paso que hay en la zona. Un 50% contestó esto. Ahora ganan el factor incumplimiento de los residuos para arrojarlos, ya que son arrojados a cualquier hora. Los encuestados aseguran que no existe conciencia mental de residentes y comerciantes de la zona. Los residuos sólidos tienen características domiciliarias y de mercado, debido a los comercios de comidas y viviendas de los alrededores. La gestión de residuos sólidos realizada por las autoridades locales es ineficiente, ya que el número de colecciones asignadas es insuficiente. Recomendaciones. Se debería revisar el sistema de gestión de residuos sólidos en el distrito, sobre todo de esta organización, para aumentar la frecuencia de recojo. Hacer cumplir horario de arrojo de residuos sólidos, sobre todo de los comercios. También se recomienda realizar charlas y talleres de educación ambiental de la población del distrito. Aprolk sugerida del distrito, sobre todo de esta organización ambiental de la población del invierno. Gracias.